Acatando el llamado de las autoridades para enfrentar todos juntos el problema de salud pública derivado del COVID-19, en la revisión técnica ya implementaron desde la semana anterior un amplio protocolo para la protección de usuarios y colaboradores de la empresa, que incluye los procedimientos de lavado de manos, limpieza y desinfección constante de las instalaciones, uso de alcohol en gel en todas las líneas de inspección y espacios de uso común, regulación de la cantidad de personas que permanecen en las recepciones, entre otras medidas. Este protocolo se actualiza constantemente basado en las informaciones de las autoridades que están manejando la crisis, por lo cual esta semana, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se procedió a variar la forma en que se realiza la inspección al interior del carro, esto para contribuir a la contención de esta pandemia. Estas acciones tienen que ver, por ejemplo, con el aumento de los roles de limpieza y desinfección de las diferentes áreas de nuestra empresa, también la colocación de productos como el alcohol en gel, los desinfectantes para uso, tanto de nuestro personal como del público que viene a realizar su inspección y a partir de este miércoles lo que se agregó al protocolo es una modificación en la parte de la inspección interior del vehículo. Este es el momento que nosotros identificamos como un momento de riesgo de propagación por tener el inspector que subirse al vehículo y manipular algunas partes del interior. Adicionalmente, para los usuarios del servicio de inspecciones previas a nacionalización de vehículos, han puesto a disposición la alternativa de enviar previamente los documentos vía correo electrónico, de manera en que nuestro personal pueda ir levantando el expediente y la facturación mencionaron en la revisión técnica. De esta forma, cuando el cliente se presenta a la estación con los documentos originales, el espacio de atención es mucho más corto y asimismo su permanencia en la recepción de las estaciones. Esto rige para todas las estaciones del país, entre ellas la de Pérez Celedón.